Bueno, aquí estamos desde el atardecer tan hermoso con un poco de lluvia, pero bueno, todo esto es gracias al señor. ¿Y qué te ha parecido el evento de esta tarde? Muy bien, está todo cool, pique. Yo pensé que nos iba a costar un poco más, pero no hemos hecho ni el mínimo de esfuerzo. No sé, aquí no hay que hacer esfuerzo, aquí solo venimos sentando y hacemos todo. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo esto? La palabra de Dios. Eso es perfecto. Esto es lo que venimos a hacer aquí, aprender del señor, hacer todo lo necesario para ser una persona santa. Oriel, ¿qué te ha gustado el tiempo de hoy? No, pues bueno, lo que más me ha gustado de este tiempo es los jóvenes que estaban todos reunidos, las barras, todos emocionados. Mira, mira, la chica todavía sigue emocionada. Muy bonito el tiempo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aprendiste del tiempo de hoy? A ver, Daniel que se había hecho, no sé, bien venenado o algo así de con este tema. Y amo a la iglesia de los hijos. Gracias. ¿Cómo se siente jóvenes de esta después de este evento que hemos realizado? Bueno, me siento muy satisfecho los muchachos. Vamos al estudio Castalia. ¡Venga, no juego! ¡Venga, no juego! ¡Venga, no juego!